Los detalles de lo ocupado fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Miembros de la Policía, mediante operativos realizados, apresaron al nombrado José Balvino Coste, de 20 años de edad, quien reside en la calle 17 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, mientras transitaba por la calle principal del sector Las Colinas. A bordo de una pasola, a este se le ocupó, al momento de ser detenido, una funda conteniendo en su interior la cantidad de 55 porciones de un vegetal verde, se presume es marihuana, con un peso aproximado de 266 gramos a uno determinado por el Ináce. Asimismo, le habrían ocupado la suma de 1.100 pesos, un celular marca Alcatel de color negro y una motocicleta modelo CG de color rojo. Para NTN Su noticiero regional, Joanny Paulino.